cruzaron aquí, solo eso puedo decir, nosotros nos haremos cargo del caos Vete Rock, salga disparándonos Tal vez ellos puedan contribuir con algo en este caso Por lo que vi en los expedientes, lo único que pueden aportar son sangre y caos Reserva Federal, es como Fort Knox Siempre hay entre 500 y...